Hola gente de Pro, bienvenidos a JCProStudios. En esta ocasión haré un efecto de video VHS o antiguo para tus videos musicales o documentales. Mi nombre es Jonathan Valladares y el ejemplo a continuación. Últimamente he visto que se está utilizando bastante este efecto así que por qué no hacerlo en este canal. La idea consiste en darle un look más desgastado o antiguo al video. Este es el clip que voy a utilizar. Haré dos copias de este clip presionando Alt y arrastrando el clip hacia arriba. De esta forma tendré tres copias del mismo clip. Ocultaré los dos de arriba seleccionándolos y presionando la tecla V. Al clip de abajo le agregaré una corrección de color. En la exposición le subiré bastante las zonas claras. Los medios tonos los bajaré un poco y la sombra las levantaré para quitarle contraste al clip. En la saturación bajaré casi por completo el global. Regresaré al inspector de video y le agregaré el filtro Dar nitidez y le agregaré una cantidad de 15. De esta forma se perderá la calidad del clip y ya no se verá en HD. Visualizaré el clip de arriba presionando la tecla V y le agregaré una corrección de color. En el color moveré este círculo para cambiar el color de toda la imagen del clip. En la saturación bajaré casi todo el global. En la exposición bajaré totalmente los medios tonos y subiré bastante las zonas claras. Ajustaré mejor los medios tonos. Regresaré al inspector de video. En la composición cambiaré el modo de mezcla a añadir. Ahora le bajaré la opacidad al 10%. Como ves aún no se ve el cambio. A continuación moveré la posición del clip hacia la derecha para poder revelar las luces altas y para que quede ese contorno rojo alrededor del sujeto y se ve de esta manera. Le agregaré el efecto gaussiano con una cantidad de 5 para desenfocar un poco las luces. Ahora resaltaré más las partes luminosas. Para eso entraré al tablero de color y modificaré más las zonas claras y los medios tonos para hacer el efecto más luminoso. Regresaré al inspector de video y acá puedes ver el cambio. Visualizaré el último clip de arriba presionando la tecla V y haré exactamente el mismo procedimiento que el clip del medio. A este clip le pondré un color más frío. Regresaré al inspector de video, lo moveré un poco hacia la izquierda. Le cambiaré el modo de mezcla a añadir. Le bajaré la opacidad al 10% y le agregaré el filtro gaussiano al 5%. Y así está quedando. Ahora, como último paso, importaré este clip de interferencia que pueden descargar en el link de la descripción del video. Lo pondré por arriba de todo, cortaré esta parte del final para que queda el mismo tamaño y en la composición cambiaré el modo de mezcla a añadir. Como ves, el efecto se ve muy exagerado, así que bajaré la opacidad al 20% y le agregaré el filtro de desenfoque gaussiano para que quede más desenfocado. Y de esta forma ya estaría terminado el efecto. Esta edición puede funcionar con cualquier tipo de clip. Para que veas, acá te dejo la prueba. Haré dos copias más de este clip y copiaré los atributos en el mismo orden. Comando C para copiar y comando Shift B para seleccionar y pegar los atributos al nuevo clip. Como puedes ver, este efecto se marca mucho en la cara de la chica, así que aumentaré la cantidad del efecto gaussiano para suavizar los contornos. Si quieres, puedes cambiar la cantidad del desenfoque gaussiano a todos los clips para que no se vea tan marcado los contornos. Si quieres, también puedes cambiar los colores del clip para que no queden ni muy fríos ni muy calientes. Por último, copiaré el clip de la interferencia y lo pondré por arriba. Y este sería el resultado final. Esto ha sido todo por este tutorial y espero que te haya gustado. Como dije anteriormente, este efecto se está usando bastante en los videos musicales y lo mejor de todo es que cada uno tiene su propia forma de hacer este efecto. O sea, no todos los videos se ven iguales. Tú podrías probar con esta forma. De repente, si tú le agregas otro efecto a esta misma composición que acabamos de hacer, te va a quedar de otra forma distinta. Otra cosa que te recomiendo es que busques en YouTube videos que se llaman tal vez glitch. Se llama glitch. Es el estilo de esto de la TV. Efecto de glitch o algo. Lo descargues y que lo pongas por arriba de tu composición para que trates de variar un poco y que no siempre se vea de la misma forma. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y como ya sabes, mi nombre es Jonathan Valladares y LG. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y como ya sabes, mi nombre es Jonathan Valladares y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.